Las personas que estamos presentando el día de hoy somos Angélica Ortega. Mi rol actualmente es arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Cuento con una maestría en seguridad informática en la Universidad de La Rioja y soy egresada de la UNAM, de sistemas, ingeniería en sistemas, con 18 años de experiencia. Cher, ¿quisieras presentarte por favor? Estudié mi carrera en ingeniería en sistemas en el Instituto Tecnológico de la Piedad y tengo 10 años enfocada a TI. Si después de esto en el Slack no queda resuelta, sin tema ahí, en la medida de lo posible, les contestamos. Y también postamos ahí algunos artículos que pueden ser de relevancia para ustedes. Bien, el día de hoy vamos a cubrir la siguiente agenda. Les vamos a platicar un poquito acerca de qué hace un arquitecto de soluciones. Quizá algunos de ustedes ya están familiarizados, quizá otros no tanto. Entonces vamos a abordar un poquito qué hace este rol, cuáles son los perfiles en arquitectura de TI, cuál es la diferencia entre uno y otro, qué áreas se requieren conocer o estar familiarizado con en el tema de arquitectura de soluciones, en qué consiste. También vamos a ver algunas de las vacantes del mercado y qué es lo que nos solicitan, así como abordar algunos de los mitos que suelen haber alrededor de este rol. Les vamos a platicar desde nuestra perspectiva cuál es la ruta a seguir y con ello vamos a desmitificar estos mitos que platicamos, ¿vale? En función de este rol. Finalmente, vamos a abordar algunos de los recursos que les recomendamos para que depende, veían charlas anteriores que hay gente con distintos años de experiencia, entonces independientemente del tiempo que lleven de experiencia para ver dónde pueden o qué plataformas pueden usar para avanzar en su carrera. Ahora bien, ¿qué hace un arquitecto de soluciones? Nos vamos a enfocar primeramente en cuál es la definición de la Real Academia de la Lengua Española que nos dice que arquitectura es el arte de proyectar y construir, ¿vale? Esto nos lleva más a un ámbito de construcción, a un ámbito que quizá no es meramente TI. Sin embargo, posicionando este concepto en tecnologías de la información, lo que tenemos es que un rol de arquitecto de soluciones es un profesional con la experiencia necesaria para saber de todo un poco, es decir, un generalista. Esta definición la tomamos de internet y creo que es como la más cercana que explica un rol. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer un arquitecto es ver estas soluciones de principio a fin. Y ojo, no queremos decir que con esto va a llevar toda la implementación, ¿vale? Sino que tiene que tener una visión 360, una visión holística de todo lo que se hace en relación a quizá un nuevo desarrollo móvil, quizá la reingeniería de alguna aplicación, quizá una implementación en una tecnología cloud, quizá una migración a una nueva tecnología o bien alguna solución de IoT, de Big Data, etcétera. Ahora bien, estas son las áreas que nosotros comenzamos a definir basados en lo que hemos tenido experiencia y en lo que trabajamos. Primeramente que nada, si pensamos que la infraestructura, es decir, ¿dónde viven sus soluciones? En la audiencia tenemos gente que hace desde UX, que tiene más perfil con usuarios, tenemos audiencia también que desarrolla aplicaciones, tenemos audiencia que quizá leía en algunos comentarios de otras charlas, están viendo redes o están viendo temas de infraestructura. Entonces, ¿cómo comenzamos en la parte de infraestructura? Vamos modelando cómo se usa la información, cómo está a través de las aplicaciones y finalmente, ¿cuál es la visión que tiene el negocio? ¿Cómo usan esas aplicaciones? Y basado en qué, cuál es la perspectiva que hay de ellos hacia el lanzamiento de estas soluciones, qué se busca tener del lado del negocio, ¿vale? A esto nos referimos con un 360 y como verán alrededor hay distintos perfiles de arquitectura de TI, es decir, un arquitecto de soluciones va a estar trabajando en conjunto con estos arquitectos y estas son las distintas paths por los que pueden comenzar. Vamos a ahondar un poquito más adelante en la charla. Sin embargo, yéndonos a esto que les platicaba, ¿qué tenemos alrededor de las capas que mencionaba o de estas áreas que tenemos que cubrir? De entrada, en la parte de infraestructura podremos saber acerca de sistemas operativos, podremos saber acerca de interconectividad, es decir, si es una red privada, si es una red pública, si son cuántas subredes hay, cómo está segmentado, toda la parte en ateo, etcétera. Tener conocimiento acerca de esto. Ahora bien, protocolos, sobre qué trabaja quizá un TCP, un UDP, un RDP, ver la solución que tenemos, en dónde vive, es decir, la infraestructura física y también cuáles son los protocolos mediante los que trabaja, ¿para qué? Para también quizá ver temas de seguridad, quizá ver cómo se está enviando esta información, si se va a cifrar, etcétera. Ahora bien, tipos de servidores, ¿a qué nos referimos por esto? Cuando nosotros tenemos una aplicación, esta puede tener distintas capas. Por ejemplo, una aplicación web puede tener una capa literalmente de un servidor web, de un servidor aplicativo, de un servidor de base de datos, entonces, o incluso un file server. Entonces, tenemos que conocer a alto nivel esta capa y su interacción, cómo podemos comenzar a armar esta solución. Ahora bien, en la parte de información, dónde vive esta información, en qué bases de datos, si es una base de datos relacional, si es una base de datos no SQL, cuál es la diferencia, precisamente en temas de transaccionalidad, cómo está el diseño actual, qué queremos lograr con la obtención de esta información, qué tiempo, qué usuarios la van a consumir, e incluso también entrar a temas como la clasificación de estos datos, cómo vamos a proteger esta información, desde si están en reposo, si están trasladándose, de igual manera, dónde vive. Y con dónde vive estaremos hablando de temas de ciclos de vida de estos datos, es decir, si ya van a estar archivados, si requerimos, si tenemos alguna auditoría o si tenemos algún compliance de industria, es decir, un estándar, algún requerimiento que tengan del por qué debe vivir esa información almacenada, dependiendo de la industria. Hay algunos que te dicen que puedes ir desde 3, 5 años, un año, depende de dónde estén trabajando, ¿vale? Ahora bien, en la parte de aplicaciones, qué tiempo de respuesta tenemos. Aquí ya entramos más quizá a los portales web que tenemos y ya nos empezamos a ver de cuando damos doble clic en el enlace en el browser, cuánto tiempo va a tardar en cargar, después de eso, en qué lenguajes de programación están programados, es decir, si trabajan del lado del servidor, si trabajan del lado del cliente. Aquí ya estamos entrando un poquito en temas de arquitectura de aplicaciones, ya no tanto de infraestructura o de datos. ¿Qué disponibilidad requerimos para esta aplicación? Empezamos a ver temas de criticidad de las aplicaciones, qué tanto tienen que estar disponibles, si necesitamos arquitectura con alta disponibilidad, etcétera. O bien, el alcance, es decir, desde dónde están consumiendo esta aplicación nuestros usuarios. ¿Para qué? Temas de latencia, cómo queremos que reaccionen nuestras aplicaciones cuando las estemos consumiendo. Ahora bien, en función del negocio, y esto es sumamente importante, es quién usa nuestra aplicación. Es decir, cuáles son esos usuarios que día a día llegan, cómo la usan, cómo están interactuando con esta aplicación, desde qué clientes se conectan, si lo están haciendo desde su tablet, por ejemplo, si lo están haciendo desde su celular, si lo están haciendo desde una computadora, etcétera. Ahora bien, vienen otros temas específicos, ya más de negocio, quizá no tanto de usuarios, que son retorno de inversión. ¿A qué nos referimos con este retorno de inversiones? Cuando nosotros vamos a hacer una implementación que quizás nueva o va a ser una mejora o va a ser una rearquitectura, ¿en qué tiempo el cliente va a ver este retorno de inversión? Quizá con nuevos clientes, quizá con más ventas. ¿Cuál es el objetivo en el que el cliente, el dinero que él invierta, va a regresar a su negocio? ¿En qué porcentajes y demás? Aquí ya empezamos a ver temas de costos. El tiempo hacia el mercado. Este concepto lo que nos indica es, generalmente, cuando vamos a lanzar un producto, nos vamos a preguntar, ¿cuál es? Desde que diseñamos la idea, desde que empezamos a diseñar, ¿qué queremos lanzar como nueva, quizá vertical de negocio, nueva área de negocio, quizá estemos explorando? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? ¿A qué sectores vamos a vender? ¿Dónde vamos a cubrir? Ahora bien, también tendremos que ver cuáles son las tendencias. Las tendencias en función de desde hacia dónde están yendo quizá el sector en el que trabajemos, no sé, un sector bancario, un sector automovilístico, etcétera. Ver también qué están haciendo alrededor del mundo para que nosotros podamos tener esa visión de qué están moviéndose en función de estas industrias, ¿vale? Como lo ponemos del lado izquierdo, contamos con todo lo que son mejores prácticas, lo que son normas y estándares de industria. ¿Por qué? Porque también es bueno adaptarnos y seguir las regulaciones que están en función incluso de datos, de seguridad, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso decimos que es una visión holística. Ahora bien, como les decía, esta parte holística, este 360, consiste en analizar el estado actual, es decir, vayámonos a un terreno menos técnico. Tenemos aquí el ejemplo de estas dos casas que lo que nos dicen es, tengo una casa que quizá está un poco descompuesta y lo que estamos buscando es arreglarla porque queremos que entre más luz, queremos tener más acceso, quizá tenemos una nueva recámara, quizá queremos hacer que la cocina sea más amplia, etcétera. Es decir, empezamos a visualizar cuál es el estado futuro de este plan que tenemos de esta casa. Puede ser que ya tengamos una casa y que hablemos de una reingeniería, de cambiar cosas o bien puede ser que tengamos algo que está en ceros, que literal solo tenemos el terreno y vamos a comenzar a construir en esto. Vamos a tener que empezar como arquitectas a empezar a ver temas de presupuesto, quizá vamos a ver qué tipo de piso vamos a utilizar, vamos a seleccionar, si es que no está la casa todavía, quizá seleccionaremos el lugar, la colonia, el vecindario para ver si es seguro, qué tanto nos conviene ya sea construir la casa ahí o quizá vender esta casa y comprar otra, ¿vale? Y todas estas opciones son las que estaremos dando en función de el negocio y la parte de tecnología a nivel, pasándolo a un terreno de TI, estaremos andando más en ello adelante. Pero esa es la idea, tomar una foto de cómo estamos actualmente y trazar los distintos caminos para llegar al estado futuro. Y si en este Inter hay algunas arquitecturas de transición, seremos los encargados de estar haciendo ese dimensionamiento, esos pros y contras para traducirlo al negocio y que ellos entiendan pros y contras de las alternativas, ¿vale? Ahora bien, hablando un poco de qué es lo que necesitamos saber aterrizado técnicamente. Esto que van a ver aquí son screenshots de búsquedas que hicimos en portales de empleo y literalmente vemos temas como que se debe de saber analizar y resolver problemas, que tenemos que hacer planificación de implementaciones, procesos, la parte tecnológica no queda de lado, el diseño de la solución, la parte de saber de infraestructura, de software, saber un poco de costos incluso, vemos ahí TOGAF, vemos ETIL como metodologías o frameworks de mejores prácticas. Y hasta aquí en la charla decimos, híjole, esto es imposible, esto no hay manera de lograrlo, ¿cierto? Vamos a abordar cuáles son los mitos de precisamente esto y hasta aquí pareciera que tenemos que ser expertos en todos los temas. Pareciera que somos los responsables de todas las soluciones, es decir, del punto a punto de la implementación de la misma. Pareciera que se requieren añísimos de experiencia y una vida en esto, que precisamente no es un rol especializado en algo porque parece que es un rol que hace de todo y hace de nada, un generalista. Pareciera que no hay puestos de trabajo para esto porque de primera vista decimos ching, pues me mostraron tres, ¿no? Y por ende quizá comencemos a intuir que este rol es muy difícil, ¿vale? A partir de aquí les cedo la palabra a mi compañera Shirley para que continúe con la presentación. Adelante, Shirley. Muchas gracias Angie. Ahora vamos a empezar a trabajar a derrumbar estos mitos, pero antes les quiero platicar dónde comenzar. Lo primero que me gustaría recomendarles y como bien mencionó Angie es escoger un área de especialización, puede ser a la que se dedican actualmente o quizás quieran cambiar de carrera y enfocarse en algo, ¿no? Aunque es verdad que los arquitectos de soluciones tenemos un componente de negocio, seguimos diseñando soluciones desde un punto de vista técnico. Ahora, el camino comienza escogiendo algo que de verdad les apasione, conocerlo bien, sus buenas prácticas. El objetivo es desarrollar la confianza para que ustedes puedan generar pues la solución a esas necesidades. Lo siguiente es investigar cómo se conecta todo. Aprendan un poco de todo, es decir, la solución y el objetivo es que ustedes sean capaces de entender cómo funciona todo el ecosistema. Y, por último, y no menos importante, es escuchar las necesidades. Hablamos de temas de negocios, pero el objetivo es que ustedes aprendan a escuchar a su cliente para que ustedes puedan ahora sí diseñar o implementar una solución, ¿no? Que cumpla con todas estas características. Yo les quiero platicar un poquito de cuál fue mi experiencia, cuál fue el camino que yo seguí para llegar al puesto que hoy en día me desempeño. Y que quizás les pueda abrir un poquito el camino en cómo ustedes le pueden hacer, ¿no? Les cuento que yo inicie como desarrolladora web, pero me atraían mucho las aplicaciones móviles. Entonces comencé a estudiar, investigar y finalmente encontré una empresa que me dio la oportunidad. Estuve trabajando unos años para desarrollos sobre todo en dispositivos Android y para mí fue esa la clave para que yo pudiera entrar al equipo en el que actualmente me desempeño. Lo que quiero decirles con esto, o les cuento esto porque yo no inicié diseñando aplicaciones, diseñando soluciones punto a punto. Yo entré de un área de desarrollo a esta área y mi objetivo o mis funciones al principio eran hacer análisis técnico, apoyar con algunos dimensionamientos, apoyar en temas de estimaciones de tiempos, daba charlas sobre tecnología móvil, incluso por ahí dimos algún curso, ¿no? Estando yo ya en esta área y el momento en donde conectó para mí todo y todo tuvo sentido fue un día en que yo, buscándome capacitar, estaba asistiendo a un diplomado. Este era un diplomado para desarrollo para Full Stack Developer y uno de mis compañeros que asistían conmigo a ese curso soportaban aplicaciones para una aseguradora. Recuerdo que el ánimo de la conversación era como en sentido de queja porque tuvieron que salirse de ese curso para resolver el conflicto que estaba en producción. A mí me causó gracia porque pues estaban desarrollando código afuera y adentro daba lo mismo, ¿no? Pero el verdadero valor o lo que ellos estaban aportando era el resolver ese problema. Para mí ese fue un momento de parteaguas porque en ese momento yo me di cuenta que no se trataba de una pieza de código o de una conexión a una base de datos o de un servidor que estaba caído. Bueno, para mí en ese momento me llevó a pensar que quizás había alguien que acababa de tener un choque y que no podía acceder al servicio porque pues el software no funcionaba, ¿no? En esos momentos para mí fue el oh wow porque entendí que aunque suene totalmente obvio, detrás de cada pieza de código hay un porqué, hay una esencia, ¿no? Y ese es el gran valor del servicio. Antes no me había puesto a pensar todo lo que sucede tras bambalinas. Y para mí ese momento pues fue wow porque identifiqué en los momentos en que yo he hecho uso del software y no me pongo a pensar en todo lo que pasa detrás, ¿no? Cuando voy al banco a retirar dinero para pagar mi renta y todo sale perfecto. Cuando termino agotado después de un día de trabajo y no tengo ganas de cocinar, entonces pido comida a domicilio y llega hasta la puerta de mi casa. Cuando se me hizo tarde para ir al aeropuerto y tengo un chofer disponible a través de una aplicación y cuando olvidé pagar la luz o mis servicios y lo puedo hacer a través de un teléfono o una página web, ¿no? Cuando entendí esto, quise saber más acerca de los procesos, las tecnologías y en ese momento yo decidí que quería ser capaz de poder diseñar esas soluciones. Entonces, les cuento todo esto porque el paso o lo que yo les recomendaría es que identifiquen esa pieza de código si son desarrolladoras, si son de base de datos, identifiquen eso en lo que ustedes trabajan y entonces empiecen a ver todas las aristas o todos los puntos de conexión, ¿no? O sea, esa pieza de código, a qué base de datos se conecta, a través de qué puertos, de qué protocolos, en qué servidor vive, si ese servidor está en un premise, si ese servidor vive en cloud, cómo es que funciona toda esa cadena de valor, ¿no? Y una vez que tengan todo ese conocimiento o integrado todo ese entendimiento, ahora sí, pregúntense cómo es que genera esto el valor al cliente, a mi cliente y al cliente de mi cliente, ¿no? Si ese cliente sirve a personas como nosotros o si es un cliente que tiene relación con otros negocios, ¿no? Es así como van a empezar a surgir dudas y es un punto para comenzar a investigar o aprender, ¿no? Y finalmente, y lo más importante, es cómo podemos mejorar esto, cómo podemos integrar mejores prácticas, cómo podemos integrar nueva tecnología. Ok. Una vez que entendemos esta visión general sobre tecnología y sobre negocio, tenemos que tener un balance, ¿no? Ya les comentaba que lo importante es tener una especialización porque nosotros nos especializamos en algo y a partir de ahí comprender todas las aristas y tener ese sentido, ese entendimiento del negocio. Y todo esto, y lo más importante es sustentarlo sobre los soft skills. Tener curiosidad, tener esa pasión o esa hambre por el aprendizaje constante, mantenerse el día a día como parte de nuestro rol en arquitectura de soluciones es que tenemos que hablar y poder comunicarnos con gente que es de negocio y que posiblemente no tiene ni idea de tecnología, de qué es lo último en tecnología o cuáles son las mejores prácticas. Y también tenemos que comunicarnos con la gente que implemente estas soluciones que son súper técnicas y que te hablan en conceptos, pues, muy, muy propios de su área, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a entender esos dos puntos y conectarlos para dar una solución. Aquí la clave es tener mucha curiosidad, ser constantes, mantenerse actualizados en lo que refiere a su área. Aquí es donde ustedes van a poder ir armando su pad de carrera con base a las necesidades. Y ahora sí, vamos a tumbar los mitos. Uno de los mitos que comentábamos es que necesitamos años de experiencia. Es verdad, tenemos que trabajar en esa experiencia, pero pues eso se construye poco a poco. Como les dije, yo empecé en el área de soluciones por casualidad, pero no sabía absolutamente nada y tuve que ir trabajando en eso, ¿no? No hay otra manera de construir experiencia más que haciendo las cosas. Es un rol que parece muy complicado, pero la verdad es que es un poquito conocer, un poquito el contexto general sin perderse y con un área de especialización. Parece que la responsabilidad de diseñar toda la solución, o en este caso el ejemplo que poníamos, de una casa, nuestra visión es ver el 360 y siempre hay roles especializados y equipos especializados que nos ayudan a pulir esa visión. Y por último, pudiera sonar que hay pocas vacantes. La verdad es que nosotros hicimos una búsqueda de un minuto en dos páginas y nos arrojó 150 vacantes para arquitectura. Aquí hay oportunidades, es cuestión de que ustedes elijan y les gusten las que más desean. Entonces, toda esta conversación es con el objetivo de invitarlos a que si les gusta esta área o si les hace interesante, busquen estos roles y que se integren. Es importante que se animen a capacitarse por estos puestos porque la diversidad pide enriquecer esta área en muchos sentidos. Y finalmente, el TAP de carrera se puede ir armando en base a lo que a ustedes les guste y lo que les apasiona. Por último y no menos importante, les queremos compartir aquí unos recursos de mucha calidad. Son páginas de internet que tienen cursos de mucha calidad para que se vayan formando en algunas áreas que sean de su interés. Sin embargo, pues internet está lleno de referencias y de información que les puede ir nutriendo este camino. ¡Gracias! Gracias.